Mire, recibimos recientemente una notificación que nos hizo llegar el jurídico. Anteriormente nos habían comunicado que éramos notificados, pero en mi caso nunca me llegó un documento formal. Entonces todo el proceso ha estado mal. ¿Cuántas maestras resultaron notificadas de su escuela? De mi escuela fuimos seis compañeras, cinco estatales y una compañera federal. Mire, ¿a partir de ese momento usted se dio cuenta de que esta notificación equivalía ya a la renuncia de su plaza, de su antigüedad? Así es, sí, ¿por qué? Porque a partir de que se reforma la ley, nosotros nos damos cuenta de que esto va para el despido. ¿Por qué? Porque se genera una serie de cambios en los cuales nos quedamos sin derechos. Sobre todo la antigüedad es lo que ellos están buscando con la finalidad de que ya no haya maestros que tengamos la posibilidad de jubilarnos en un futuro. ¿Dónde ha recibido más el respaldo? ¿De los maestros, de la coordinadora o del propio Estado? Mire, nosotros hemos estado participando con los compañeros federales, propiamente con la CETEC. Tenemos un movimiento desde el 2013 en el cual hemos estado participando con el movimiento popular guerrerense. Entonces hemos estado unificados, varias secciones, la sección de Acapulco, la sección de Chilpancingo, que son secciones de las más grandes que tenemos a nivel Estado. Y nosotros pues nos hemos estado coordinando con los compañeros aquí de la región, pero sí con los compañeros de la CETEC, porque el SUSPEC definitivamente no nos ha dado un respaldo. Mencionó que hay un miedo natural a esta situación, sin embargo, no por eso va a dejar el movimiento. Así es, pues mire, como todo trabajador tenemos miedo a quedarnos sin el sustento, porque es el sustento de nuestras familias. Sin embargo, creemos que es peor someternos a una evaluación que no es nada formativa, es punitiva. Entonces no vamos a permitir que nos quiten nuestra antigüedad, porque bueno, la plaza no la compramos, somos licenciados, y estamos preparados para estar frente a grupo, y por eso no vamos a permitir que nos despidan de esta manera. ¿Cuál fue un comentario de sus compañeras que fueron y se presentaron a la evaluación después de...? Sí, claro que sí, que hubo muchas anomalías. Las condiciones en las que las evaluaron fueron condiciones muy inapropiadas. Estar frente a una computadora más de cuatro o cinco horas, no permitirles ni siquiera ir al baño, porque eran momentos que perdían tiempo, y cada una de las preguntas tenía como que cierto tiempo. Si ellas se levantaban era perder tiempo, las levantaron a las cinco de la mañana, o sea, una serie de cosas que uno mismo dice, si yo voy y me presento, pues no voy a estar al 100%, pues, como se puede decir, preparada para hacer ese tipo de examen. De su zona, ¿cuántas otras maestras están en la misma condición de usted que no se presentaron? Somos cuatro maestras que nos quedamos y que hemos decidido seguir en la lucha, vamos a dar la lucha política y la lucha jurídica, creemos en el movimiento, y pues invitamos a todos los compañeros del Estado a que se unan a la movilización, a que no tengamos miedo, represalias siempre las vamos a tener, pero también debemos de estar conscientes que si no luchamos hoy, mañana ya no vamos a poder hacer nada. Gracias.